Música Bueno, mi nombre es Arturo Ayala Bocos, soy director general de ECO, Roazul Terrestre, es una asociación civil que nace en 2015 y estábamos interesados en trabajar con las comunidades y viendo la problemática de la disminución de muchos de los recursos, nos reunimos con el objetivo principal de hacer monitoreo de todos nuestros recursos naturales, por lo menos en los ecosistemas arrecifales. Sí, bueno, actualmente en Espíritu Santo estamos dando un monitoreo de la estrella Corona de Espinas, que es una estrella que es coralíbora, que se alimenta de corales y empezamos a ponerle principal atención hace dos años, en el 2017, principalmente cuando vimos que estaba haciendo una depredación bastante extensa de los porales de la isla y con el conocimiento previo que se tiene sobre esta estrella de que ha podido acabar con ciertos arrecifes coralinos a nivel mundial, pues nos preocupamos y le estamos dando seguimiento. También otro de los proyectos que tenemos en Espíritu Santo, no nada más en Espíritu Santo, sino en todo el Golfo de California, es el Monitorio de Peces Servibros, esto es en colaboración con la Universidad de aquí de La Paz, de Baja California Sur, y con una ONG que se llama AIDA, que se dedican al Derecho Ambiental, y el principal objetivo es hacer un estado histórico de las comunidades de peces servívoros, ya que son muy importantes dentro de los arrecifes, y Espíritu Santo está dentro de todo este proyecto. Los servívoros son unos muy buenos aliados para los corales, porque si no existieran estos servívoros, el crecimiento de las macroalgas, de todas estas algas, le ganarían a los corales por la competencia de luz, que estos comen las algas, mantienen a raya estas algas, entonces la competencia es un poco más justa por el recurso, y los corales pueden mantenerse y ofrecer todas esas ventajas que ofrecen los arrecifes coralinos, como son hábitat, disponibilidad de alimento para muchas especies y todo eso. Entonces, se le da este seguimiento a los servívoros para ver el estado en el que se encuentra la población, y que se mantengan para que puedan ayudar adentro de los ecosistemas como son los arrecifes corales. Pues más que nada la problemática con los peces servívoros es la sobrepesca que ha existido, y la pesca ilegal que existe en algunos sitios. Las especies que más afectadas se han visto por la pesquería son los pericos, y estos pericos también son muy importantes dentro de los arrecifes, ya que juegan ese rol de comer, raspar un poco los corales, incluso que ayuda a la producción de carbonato y todo esto. Y la problemática más grande es que se utilizan artes de pesca que son muy depredadores en ese sentido. Muchas redes, de hecho con el perico, por ejemplo, muchos se meten a bucearlo de noche, y pues el perico descansa de noche, está ahí como descansando entre las rocas, y lo sacan con arpones y todo eso, entonces hacen una depredacción exhaustiva. Entonces sí, es un problema muy grande, sobre todo por la pesca, la sobrepesca y la pesca ilegal que existe en algunos lados. Bueno, yo soy Arturo Ayala Bocos y Espíritu Santo es parte de mí. Gracias por ver el video.